Queridos vecinos y vecinas de Quilmes, en la semana del aniversario de nuestro distrito, a ocho meses de haber asumido nuestra gestión, quiero presentarles cómo estamos avanzando en nuestros planes de gobierno. En el medio de una pandemia, además de fortalecer nuestro sistema de salud, seguimos trabajando para responder a los reclamos históricos de nuestra comunidad. Son proyectos en distintas áreas. En seguridad, por ejemplo, con la compra de nuevas cámaras y luces LED. En ambiente, ya se licitó la construcción de una planta de tratamiento de residuos e incorporamos 10 nuevos camiones de basura. En educación, con obras en 70 escuelas. En infraestructura, ya logramos financiamiento para planes de pavimento, de puentes, accesos y cruces seguros. Y también para nuevos espacios verdes. Además, estamos trabajando junto a Nación y Provincia en el Plan Integral de Seguridad. En el Plan Maestro de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras. Y en la mejora en la atención y el acceso a la salud. Estos proyectos tienen objetivos claros, medibles y auditables. Para que todos y todas sepamos lo que estamos haciendo y se nos evalúe a partir de datos concretos. Estamos convencidas que este es el camino para tener la ciudad que nos merecemos. Es una forma de gobernar que incluye a toda la ciudadanía. Por eso, los invitamos a que visiten nuestra página web, donde van a encontrar nuestros compromisos de gestión y sus respectivos avances. Porque nos comprometemos con el desarrollo y el crecimiento de Quilmes. Porque queremos lo mejor para nuestra ciudad. Porque la salida es siempre colectiva. Y el compromiso debe ser de todos y de todas.